El gobierno ha reforzado su estrategia para enfrentar el conflicto en la Araucanía. En las últimas dos semanas ha hecho una serie de anuncios. También se envió al exfiscal Alejandro Peña para acelerar las causas de los atentados incendiarios en la región. En medio de este panorama, poco es lo que se sabe de los comuneros que viven en esta denominada zona roja. Y de los otros, los que están también apartados de los lugares de conflicto, pero que son discriminados solo por ser mapuches. Vamos a conocer desde una mirada más amplia esta cara del problema. Y para eso vamos a conversar con el abogado Lautaro Loncón, quien ha defendido precisamente diversas de estas causas. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Sebastián. Bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias. Abogado, ayer se hace un anuncio bastante importante, el gobierno al menos le dio mucho realce de esta nueva estrategia para abordar la problemática mapuche en la Araucanía. Directamente, ¿está enfocado correctamente esta estrategia, la manera en la que está abordando el gobierno el problema? Mire Sebastián, de pronto para el pueblo mapuche y para los indígenas en general, cuesta entender esta postura media esquizofrénica que tiene el gobierno de tratar de enfrentar la demanda de los pueblos indígenas. ¿Por qué son esquizofrénicas? Por un lado, criminaliza el conflicto indígena enviando, haciendo esta cumbre de seguridad que se hizo hace poco tiempo en La Moneda. Claro. Hay una fuerte represión hacia las comunidades en torno a, no solamente a las personas que participan de los procesos de movilización, hemos constatado, y la opinión pública y el mundo ha tenido conciencia de esto, de que se han violentado los derechos elementales de los niños en nuestras comunidades. Hay varios niños que tienen perdicones, pero esto no es un asunto nuevo, viene generándose también en tiempo de la concertación. También en tiempo de la concertación, a nuestros niños indígenas de las comunidades sufrieron torturas, sufrieron escopetazos de perdigores. Además de eso, hay un caso emblemático en donde a un niño se le subió un helicóptero y se le amenazaba con tirarlo hacia el espacio, si es que no delataba quiénes eran las personas adultas que participaban dentro de las recuperaciones de tierra. Por un lado, el gobierno de Piñera no, en ningún caso, disminuyó esta política represiva hacia las comunidades mapuches. Es más, lo ha acentuado. Hemos sido testigos, por ejemplo, de la Cumbre de Seguridad, en la cual lo único que se busca a través de eso es militarizar la zona en conflicto, las zonas en donde las comunidades están luchando por un derecho que es legítimo, el derecho a la recuperación de la tierra. Pero el gobierno ayer presenta esto como un complemento, esta nueva estrategia, este plan, que tiene énfasis más bien económicos, sociales, ¿no es suficiente? Fíjese que, en primera vista, cuando yo veo cuáles son las medidas que el gobierno adopta, hasta a mí me parece una cierta alegría de ver tantas medidas que se están implementando. Sin embargo, esto no son nada más que obligaciones que el Estado chileno tiene respecto a los pueblos indígenas al momento de suscribir el Convenio 169. Aquí en Chile se ha suscrito el Convenio 169, sin embargo, se ha hecho bien poco para su implementación. Ahora, desde que el mismo momento en que el Estado suscribe este convenio, se obliga frente a la comunidad internacional de respetar los derechos de los pueblos indígenas y de tomar medidas eficaces para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Entonces, cuando el gobierno dice, por ejemplo, que va a implementar una educación, o sea, un liceo multicultural, dice el gobierno... Liceo de excelencia. De excelencia. Yo creo que sí, que es verdad. Es muy bueno que nadie podría estar en desacuerdo con que se tomen este tipo de medidas. Sin embargo, yo creo que la orientación que le da el gobierno sigue siendo errada. Aquí las comunidades, estas son obligaciones que el Estado tiene respecto a los mapuche y respecto a cualquier otro ciudadano que vive en situación de carencia económica. No hay ninguna diferencia. Todos los ciudadanos tienen derecho a la educación de calidad. Por lo tanto, que en la energía se quiera establecer un liceo de excelencia multicultural, yo creo que eso debiera ser en todo el país. En todo el país debieran haber colegios de excelencia, en todo el país debieran ser interculturales y no de multiculturalidad. Nosotros los pueblos indígenas hablamos de interculturalidad, puesto que la interculturalidad significa que usted aprende de mi cultura y yo aprendo de la suya. Y usted valora la mía y yo valoro la suya. Bidireccional. Bidireccional. Cuando se habla de multiculturalismo, lo único que se está diciendo es levantar yetos, en la cual solamente se le reproduce la cultura a este grupo determinado, sin que el resto de la población pueda conocer cuáles son los elementos de esa cultura. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en este país, el racismo, la discriminación que sufren a diario las comunidades indígenas, las personas mapuche, se basan y tienen su origen en el desconocimiento y tienen su origen en la ignorancia respecto de cuáles son los valores y cuáles son los elementos de nuestra cultura ancestral. Abogado, entonces, ¿está mal puesto el foco en esto o esto no tiene nada de nuevo? ¿Cuál es la crítica que hace usted precisamente? A eso voy. Precisamente que aquí esto de partida no tiene nada de nuevo, son obligaciones que el Estado de Chile tiene que asumir y debiera haberlo empezado hace bastante rato atrás. El foco de esto, la demanda de las comunidades indígenas, no va por este lado. La demanda de las comunidades indígenas va por que se les restituya las tierras y el territorio y que tengan las comunidades el control de los recursos naturales que existen. Esto no es un asunto antojadizo, no es un asunto que yo lo diga como abogado ni que lo digan otros defensores de la causa indígena. Esto son, de esta forma lo entiende la comunidad internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana ha dicho en forma reiterada que los pueblos indígenas tienen derecho al territorio, tienen derecho a la tierra, tienen derecho a los recursos naturales en forma irrenunciable. Es más, el Estado, dice la Comisión y la Corte, debe remover todos los obstáculos que existen en el orden interno para que este derecho al territorio se haga efectivo. Entonces, cuando las comunidades indígenas reclaman territorios que han estado siendo usurpados por particulares de 100 o 200 años, no están haciendo nada más que cumplir con... O sea, que hacerlo de acuerdo conforme al derecho internacional. A lo que dice la... Exacto. Abogado... Termino con esto. Cuando se criminaliza la causa indígena, quien está incurriendo responsabilidad internacional es el Estado por criminalizarla, porque no está garantizando este derecho básico que tienen los pueblos indígenas a la tierra y al territorio. Y es un derecho básico, y disculpa que continúe con esto. Abogado, es que se nos acaba el tiempo y hay una declaración bastante importante hoy día que realiza el ministro Joaquín Lavín, que dice, es necesario mapuchizar a los chilenos. ¿Cancuerda con esas declaraciones o lo ves solo como una declaración? Mira, hay un asunto, hay un eslogan de las comunidades que dice, todo chileno tiene sangre mapuche. Los pobres tienen sangre en su corazón. Los ricos tienen sangre en sus manos, puesto que la mayor cantidad de riqueza que se ha generado en la región ha sido producto de la miseria y producto del atropello que han hecho a las comunidades indígenas y que han hecho a las personas indígenas. Lo vemos con los niños indígenas. Lo vemos con las personas. Hay una persona que vivía en Temuco, que está en un estado agónico, producto de la represión del Estado chileno, producto de la represión de carabineros. Entonces, yo creo que efectivamente el ministro Lavín tiene razón cuando dice que Chile debiera mapuchizarse. Todos tienen. Abogado, disculpe, pero se nos acaba el tiempo. Sin duda este tema va para muchísimo más largo, pero le agradecemos su presencia acá en CNN Chile. Muy amable. Muchas gracias Sebastián, muchas gracias CNN Chile. Con esta entrevista hacemos una pausa y retomamos luego la programación de CNN Chile.